Oye Morty Oye Morty ¿Estás aquí o estás dentro de algo? ¿Eso es una cámara? ¿Acaso todo es una cámara? Morty el garaje Morty ¡Ven al garaje! ¿Cómo estás metido? Eres invisible y te pedorearás en mi ¡Voltea el pepinillo! Ya cuando lo toque me dirás que es un pendejo alienígena o algo así ¡Vamos voltea el pepinillo Morty! No te vas a arrepentir la recompensa es gigante ¡Te convertí en un pepinillo Morty! ¡REVELACIÓN! ¡Soy un pepinillo! ¡Soy un pepinillo! ¡¿Qué piensas sobre eso?! ¡ME CONVERTÍ EN UN PEPPINILLO! ¡ME CONVERTÍ EN UN PEPPINILLO! ¡Boom! ¿Por qué me ves así? Ah, me convertí en un pepinillo, Morty ¿Y? ¿Qué mal quieres que te diga? Me convertí en un pepinillo y el 9-11 fue un trabajo eterno ¿Lo fue? ¿A quién le importa, Morty? El terrorismo sucedió todos los días ¿A quién hay algo que nunca ha pasado antes? Bueno, ¿puedes moverte? ¿O puedes volar? No sería un pepinillo si pudiera Bueno, ¿entonces los pepinillos viven para siempre o...? Morty, deja de buscar razones escondidas y solo impresiónate ¡Soy un pepinillo! ¡Ah, soy pepinillo rey! ¡Ya estoy, cariño! ¡Soy un pepinillo! ¿Revelación? ¡Soy un pepinillo! ¿Qué piensas sobre eso? ¡Me convertí en un pepinillo! ¡Boom! ¡Boom! ¡Wabaloba-dub-dub! ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Si!